12 años han pasado desde la primera edición de esta aventura que en 2024 se consolida como una experiencia de dos ruedas indispensable al final del verano. El concesionario oficial BMW Motorrad en Vigo organizaba este Challenge que no para de sumar adeptos y que en esta decimoprimera edición conseguía el mayor número de inscritos de todas las celebradas hasta la fecha, volviendo a números anteriores a la pandemia. Ayer daba malas previsiones pero hoy tenemos poca agua, poca lluvia, vamos a disfrutar del recorrido y vamos a ir a Portugal este año. Este año hemos añadido un concurso de fotos donde podéis participar en Facebook e Instagram. Muy fácil hacer una foto que sea bonita, que sea chula y la que más me gustas pasará a una semifinal y después un jurado de Celta Motor votará la más bonita, la que más nos guste y tendrá un premio. La jornada comenzaba bien temprano desde las instalaciones viguesas de Celta Motor. Un desayuno buffet daba la bienvenida a todos los participantes que les aportaba la dosis necesaria de energía para afrontarlos cerca de 300 kilómetros de ruta. Un recorrido que discurría en esta edición por la provincia de Pontevedra daba el salto a Portugal tras cruzar el río Miño. La primera parada se ubicaba en Sistelo, el pequeño tíbet portugués. Allí se procedía al sellado del carnet de ruta, siguiendo por sus sinuosas carreteras, teniendo que hacer una foto en el curioso puente del río de Moíños. Proseguía la ruta próxima al río Vez hasta su desembocadura en el Limia, donde se encontraba el Centro de Aventura Bravaes. Allí además se degustaron productos típicos de la zona. En este descanso de casi una hora para reponer fuerzas, veíamos que como es habitual había participantes de varias zonas de España. Tocaba arrancar y cambiar de ruto dirección a la Serra de Arga y a continuación cruzar el Miño por Goyán para rematar la ruta en la pintoresca Peo 552, que recorre por la costada Guarda Abayona. Allí los participantes disfrutaban de una suculenta comida en el talaso atlántico. Una vez finalizada la comida, no quedaba otra que afrontar la vuelta al concesionario de Vigo, en donde se daba por finalizada esta edición 2024. Y como suele ser habitual, una vez que todos los participantes llegaban a las instalaciones, se procedía a realizar los infaltables sorteos de esta ruta, aunque el gran premio lo llevábamos todos con esta espectacular jornada. Ahora toca esperar la siguiente edición, que seguramente no nos dejará indiferentes.